Si les digo cochinillo, segovia y romper un plato, ¿qué me responderían? Apostamos a que 9 de cada 10 acaban de decir Cándido. Y es que dicen que Cándido fue el primer cocinero mediático en España, un hombre que trascendió los fogones para convertirse en un auténtico personaje público, que pudo y supo codearse con absolutamente todo el elenco de nombres propios en España durante más de tres décadas y que supo también asentar ese legado en las generaciones que le han sucedido. Hoy es su nieto Cándido quien regenta uno de los restaurantes más famosos y visitados de España y eso sin estrella, no la necesita. Un lugar que forma parte, sin lugar a dudas, de nuestra historia. Fíjense que hoy vamos a hacer una entrevista peculiar en el programa porque, a ver, les presento, nos visita la tercera generación, ¿es tercera generación? Bueno, la cuarta, la cuarta, sí. En esencia cuarta, pero bueno. Sí, si tomamos de referencia a Cándido, mesonero, la tercera, sí, pero mis abuelos, mis bisabuelos... Ya estaban metidos en la hostelería. Digo, la tercera, la cuarta generación de una de las familias de hosteleros más famosas, más reconocidas que hay en toda España. Basta decir Cándido y ya. No hace falta decir ni apellido ni nada más. Cándido. Y todo el mundo te ubica, todo el mundo conoce de qué familia vienes. Sí, la verdad es que Cándido fue, bueno, pues uno de los primeros cocineros en España, como diría Lorenzo Díaz, fue el primer cocinero mediático que hubo en España, ¿no? Él hizo una labor muy importante, fue el abanderado de un movimiento gastronómico que surgió en los años 60, 70, que eran las cocinas regionales, como después hubo otros movimientos culinarios, la nueva cocina abanderada por Juan María Arzac, o la cocina moderna abanderada por Ferran Adrià. Y Cándido fue un poco el abanderado, ¿no? El propulsor de ese movimiento culinario, hizo una labor, fue el que recuperó elementos tradicionales castellanos a nuestra cocina, se vestía de segoviano, partía los cochinillos con el plato, en fin, fue un hombre muy peculiar. Fue un showman, ¿eh? Sí, fue un hombre que tuvo una visión adelantada a su tiempo. Pero, fíjate, ¿eh? Para ti, Cándido López, con el mismo nombre que tu abuelo, que es el que dio fama a todo el establecimiento, a toda la saga, si dices Arzac, con una sola palabra ya te ubicas, si dices Adrià te ubica. Sí. Es que si dices Cándido, como decía antes, te ubica. Sí, sí. ¿Pesa mucho llamarse Cándido en Segovia? No, la verdad es que a mí me parece que es para mí un orgullo, ¿no? Un orgullo representar a esta familia de hosteleros, de mesoneros, y además es que me encanta la profesión. O sea, yo he vivido desde muy pequeñito en el mesón, con mi abuela en la cocina, con mi padre, la familia. Y allí nos pasamos el día, era nuestro hogar, ¿no? El mesón. Y bueno, pues yo disfruto enormemente haciendo el trabajo que hago. Pero voy a echar un poco, al inicio de la entrevista, te voy a pedir que hagas un poco de memoria. En aquellos tiempos, ¿cuántas horas podía echar Cándido en el mesón, al día? Bueno, pues la verdad es que era otra forma de ver la vida y otra forma de... Era otro momento, desde luego, y otra sociedad. Pero lo digo porque, claro, trabajabais además toda la familia. Era normal que creciérais más en el mesón que en casa. Sí, sí, sí. Mira, mis abuelos empezaron con mucha ilusión, haciendo un gran sacrificio, un gran esfuerzo, pero con muchísima ilusión, ¿no? Y para crear, pues este mesón, el mesón de Cándido, que tiene esa tradición familiar y que lo hemos vivido todos, porque mis padres lo han vivido de la misma manera. Para nosotros, el mesón de Cándido no solo es un negocio, ¿no? Es nuestra forma de vida, ¿no? Es la historia de nuestros antepasados, la historia de nuestra familia. Vamos a hablar mucho de Cándido, pero yo creo que también tenemos que meter en el mismo saco y casi al mismo nivel a tu padre, porque yo creo que heredó un papel muy complicado, que era suceder al más grande, y está a la altura, ha estado a la altura y lo sigue estando. Bueno, entonces, voy a meter un poco a los dos en la charla. Me voy a ir ahora a 1930, que es donde empieza todo. Decide aquel día comprar, quedarse con aquella casa de comidas, y ahí empieza la película. Pero te quiero preguntar tú, a nivel personal, ¿cómo recuerdas que era Cándido en casa? Porque claro, en el restaurante todos más o menos tenemos esa idea, era un tipo locuaz, locuacidad que habéis heredado prácticamente todos en la familia, un tipo locuaz, un tipo dicharachero, un tipo cercano, pero ¿cómo era de puertas para adentro? La verdad es que era un hombre muy, muy peculiar, era un hombre muy simpático, muy divertido, era un hombre, un gran contador de chistes, contador de cuentos, como decía él. Y un hombre que, tanto él como la abuela Patro, pues, tenían un amor por aquello que hacía, por el mesón, porque la cocinera era la abuela, era la abuela la cocinera. El abuelo era el que estaba en la sala, el que hablaba con las relaciones públicas. Exactamente, el marketing era lo que hacía él. Y bueno, pues, contaba mi abuelo la anécdota, cuando ellos empezaban, que estaba él en la puerta del mesón, cuando casi no había coche, se aparcó un coche enorme, un coche negro en la puerta ahí del mesón, se bajó un señor y se acercó al abuelo que estaba ahí con su pipa ahí en la puerta, y le dijo, oiga, perdón, ¿tendrían ustedes un cuarto de lechazo, un cuarto de cordero para comer hoy? Y entonces el abuelo se asomó ahí a la escalera y dijo, Patro, dile al cocinero que ese cuarto delantero izquierdo que tiene en el horno, que le guarde pasto, señores. Ah, pues, muchas gracias, por lo que venimos. Y contaba mi abuelo que ni tenía horno, ni tenía cuarto de cordero, ni tenía cocinero, porque la cocinera era la abuela. Pero ese día, esos señores consiguió un cuarto de cordero, un cuarto de lechazo recién asado, y esos señores comieron cordero. Y ese era el espíritu de Cándido, ¿no? Esa era la forma de vivir el negocio, de vivir el mesón y de vivir su profesión. Y alguien tan perfeccionista, tan exigente con su trabajo como era Cándido, que era un tipo que lo suyo, el trabajo lo llevaba casi a rajatabla. ¿Esa exigencia, esa autoexigencia, la llevaba también a la familia? Sí, sí, porque, bueno, Cándido, yo creo que uno de los éxitos de Cándido fue saber crear un gran equipo, ¿no? Creó un muy buen equipo. Tenía a Patro, a Tomás Urrialde en la cocina, uno de los grandes cocineros que han pasado por esta comunidad, por Castiglón. Y tenía a Alberto Cándido, a su hijo, que también era uno de los grandes bastiones del mesón. Y supo crear un gran equipo, pero era un hombre muy trabajador, muy luchador, y un hombre que supo siempre enarbolar la bandera de la calidad por encima de todo, ¿no? Él tenía las ideas muy claras, él sabía que cuando él empezó el cochinillo era un plato que no se consumía en los restaurantes, era un plato... Es decir, no solamente supo hacernos orgullosos de productos que hasta ahora, de unos judiones de la ranja, del cochinillo, del lechazo, que hasta ahora no eran... Claro, es que cuando él empezó, el cochinillo era un producto que solo se consumía en las grandes celebraciones familiares, en las grandes fiestas, en las bodas, en el Día de San Pedro, días importantes, ¿no? Y se consumía entero, una pieza entera. Y él lo introdujo en la carta del restaurante, vendiéndole por raciones. Entonces, luego ya él creó la ceremonia de partirle el cochinillo con el plato... Oye, cuéntame eso, que es una cosa que es muy curiosa. He leído alguna historia por ahí, pero no sé, el inventor de verdad del partir el cochinillo con el plato fue candidato. Sí, hay una anécdota que a mí me han contado, y es que, bueno, pues, él partía el cochinillo, salía al comedor a partir el cochinillo con un cuchillo. Y entonces él salía y decía, este es el parto, el cochinillo número 527, pa, 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 lo partía. Pero un buen día, pues, subía arriba, la planta arriba, a partir un cochinillo. Y el cochinillo estaba en el comedor, en la sala. Y, ¿dónde está el cuchillo? El cuchillo, el cuchillo. Y entonces un camarero le dijo, jefe, jefe, con un plato, con un plato. Y entonces él salió y partió el cochinillo con el plato y dijo, nada, ya está, esto hay que partirlo con un plato. Acabamos de inventar aquí. Y luego, ¿por qué después empezó a tirar el plato después de partir el cochinillo? También tiene su historia. Y es que, en una ocasión, en un banquete, Cándido, después de partir los cochinillos con el plato, se le mancha la mano con la grasita del cochinillo. Y al saludar a los comensales, el plato se le escapó. No mató a nadie, ¿no? Ni dio a nadie. Ni dio a nadie. Pero el plato rompió contra el suelo, la gente empezó a aplaudir. Y Cándido dijo, ya está, esto es así, hay que partir. Acabamos de inventar el rito del plato y del cochinillo. Exactamente. Y de ahí viene la historia y por eso partimos el plato después de trinchar el cochinillo. Vaya idea genial que tuvo aquel camarero que en aquel momento reaccionó y dijo, Cándido, con el plato, dale con el plato. Sí, pero también hay que tener la, ¿sabes? En ese momento decir, esto es, así es, ¿no? O sea, esta es la idea que me ha saltado y yo la cojo y la recojo, la engancho. Nos contabas antes alguna historia, estamos ahora mismo contando historias, tanto tu abuelo como tu padre y veo que también tú sois estupendos narradores de historias, contadores de historias y entretenedores del público que aparece por allí. Y supongo que habrás oído historias repetidas, repetidas, un día tras otro, no sé, ¿hay alguna que sea especialmente repetida, que sea emblema de la casa? Bueno, a mí hay una historia que me gusta muchísimo, me parece preciosa y es... En el año 69 estaba de gobernador civil de Segovia Adolfo Suárez y visita, entonces príncipe de España, el rey Juan Carlos, visita Segovia y van a comer a Cándido. Y en esa comida invita al gobernador civil de la provincia, el rey, y en esa comida conoce el rey Adolfo Suárez, que en aquella época era un político joven que se empezaba a hablar de él, que no se le conocía mucho. Y en esa comida, el rey le pregunta a Adolfo Suárez, bueno, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para recuperar la democracia en España? Y entonces Adolfo Suárez le pide al camarero, oye, tráeme un papel, y el camarero le da una comanda de comedor, del camarero le da una comanda, y Adolfo Suárez, según iba hablando, iba anotando cosas, iba apuntándole cosas. Y el rey, ese papelito se le guardó, se le guardó en el bolsillo. Años después, el rey le llama a Adolfo Suárez para crear el primer gobierno de la democracia, y le llama al Palacio de la Zarzuela. No me digas que saca el papelito. Le recibe en su despacho, y le sacó a Adolfo Suárez el papel que le había apuntado el día de la comida en Cándida. La comanda de Cándida. La comanda. Esta historia, a mí me la ha contado Adolfo Suárez y Llanas, el hijo de Adolfo Suárez. Pero esta historia ha sido reflejada también en una serie de televisión sobre la vida de Adolfo Suárez, o sea, que es una historia verídica. Y a mí es una historia que me parece preciosa, porque refleja un poco la historia que rezuma y la cultura que rezuma en las paredes de este mesón castellano. Es una metáfora fantástica para contar un poco la evolución de la sociedad española y que Cándido ha estado ahí también. Porque fíjate en qué momento se entregan esa comanda y qué momento vuelve a salir. Claro, efectivamente. Yo digo que el mesón es un museo vivo en el que, con el paso de los años, se va enriqueciendo con las historias, con los personajes, con los acontecimientos que ocurren en España y que se ven reflejados en las paredes del mesón. Las paredes y en esos libros de Cándido. O sea, una persona para alguien, que en aquel momento serías un chavalito, un mozalbete, ver de repente circular, con cierta normalidad, porque tendría que ser un día así y otro también, allí a personalidades, a escritores, a políticos, a la gente, a actores. He visto alguna foto con Tony Leblanc. Entonces, claro, de ver en aquella época para alguien joven, muy joven, casi niño, un adolescente, a un actor en la pantalla, en el cine, de repente verlo ahí comiendo en su casa, charlando tranquilamente con su abuelo, con su padre, etc. Tiene muchas historias metidas ahí, Cándido. Mira, es muy curioso ver los libros de oro del mesón. Ves los libros anteriores a la guerra, los libros de la República, y ves las dedicatorias. Viva la República, tal, Antonio Machado, pues en fin, personajes que venían a Segovia y comían allí en el mesón. Ves los libros de después de la guerra, ves las firmas, ves las dedicatorias. O sea, dices, bueno, es que es la historia de España, ¿no? Es que cómo se ve reflejado un poco la historia de nuestro país en estos libros, ¿no? Fotos de escritores, de, pues, no sé, de Unamuno, de Aralcos. ¿Tú eres consciente de la suerte que tienes? De haber podido ojearte esos libros y ver, no solo las firmas de Machado, de Unamuno, sino ver la dedicatoria que cada uno ha dejado allí. Sí, 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 no, no, hay cosas muy, muy bonitas y, bueno, pues la dedicatoria de Azorín, por ejemplo, ¿no? De comer no es ingerir, en fin. Te voy a preguntar con alguna que tengas especial cariño, me lo has dicho, la de Azorín. Sí, la de Azorín, por ejemplo, no, que se me quedó grabada por algo. Sí, sí, no, es que la verdad es que hay cosas realmente que son muy, muy bonitas y que, bueno, ya te digo que se podría, de hecho, yo a mi padre le he dicho que tiene que escribir un libro sobre las historias del mesón, ¿no? Que además él conserva una memoria extraordinaria y que él ha vivido toda la historia del mesón, tiene que escribir un libro sobre las historias del mesón, porque de verdad que hay cosas muy bonitas. Es la historia de España a través del mesón. Eso sería la historia que habría que escribir, ¿no? Contar cómo ha evolucionado, cómo hemos pasado a través de las mesas de un mesón. Sí, sí, sí. Y hablando de evolucionar, yo hay una cosa que no entiendo. Charlábamos antes un poco fuera de cámaras de récord de cosas que no vienen al cuento ahora, pero alguna de ellas. Yo no entiendo. No entiendo por qué unas buenas alubias, por qué un cochinillo, un tostón, un lechazo, por qué no tienen estrella. Bueno, vamos a ver. Digamos que las estrellas Michelin, que son las que conocemos, buscan una tipología de restaurantes muy específico, ¿no? Una tipología de restaurante de alta cocina. Restaurantes que tienen un espacio, un número de comensales muy reducido. Pero eso quiere decir, perdona que te interrumpa, pero definir cómo las estrellas o Michelin busca restaurantes de alta cocina, significa que unos judiones en condiciones no son alta cocina. Sí que son alta cocina. Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que el que sea el que Michelin te dé una estrella no quiere decir que seas mejor o peor que otro restaurante. Es decir, tú puedes hacer otro tipo de cocina, una cocina tradicional o una cocina más desenfadada. Puedes ser un restaurante para un tipo de público que busca un tipo de comida más tradicional, como esos judiones, o ese asado, ese lechazo, ese cochinillo. No tiene por qué ser ni mejor ni peor. Es decir, tal vez estemos confundiendo el concepto. Yo, o sea, el concepto de que las estrellas Michelin son los mejores, yo creo que no. Son los mejores haciendo ese tipo de cocina que hacen. Pero el problema no es que lo pensemos tú o yo. El problema es que el grueso de la sociedad, de la gente de los africanados, entiende que al que le dan una estrella Michelin es el mejor restaurante. Yo podría hacer una comparación para que se pudiera entender. En el mundo de la moda existe la moda de pasarela. Estos modelos que vemos en los desfiles de moda, unos sombreros de un metro de alto, unos faldones, unos vuelos, unos trajes, unos vestidos, que son imposibles de ponértelos en la calle. Y luego está la moda preta porter, pues la ropa que todo el mundo llevamos cuando salimos a la calle y las tiendas que venden ese tipo de ropa. Entonces, ese modelo de pasarela es un modelo que es muy bonito, es muy espectacular, pero es un modelo que no vale para el día a día. Entonces, es un poco la comparación que podemos hacer con la cocina. La cocina estrella Michelin es una cocina de pasarela, una cocina de fuegos artificios. Y la cocina que hacemos en los restaurantes, en los restaurantes como Cándido, como otros restaurantes que hacemos cocina tradicional, cocina del día a día, pues digamos que es la moda preta porter. Es lo que podemos ponernos para el día a día, lo que podemos comer para el día a día. Mira, a mí, Ferran Adrián, un día hablando con él, me decía, Cándido, es que a tu restaurante el cliente puede ir una, dos, tres veces por semana. A mi restaurante, un cliente viene una vez al año. O en la vida. O en la vida. Porque es un tipo de cocina, yo no le quito mérito, yo creo que la cocina, la alta cocina tiene que convivir con la cocina tradicional. Es necesario que existan las dos y que convivan, que convivan. Pero son distintas, entonces hay que valorarlas cada una en su justa medida. Voy a ser un poco malo, pero no me resisto. Un día, charlando, recuerdo, en Madrid Fusión con Adrián, él nos comentó, dice, no, no, en mi restaurante, toda la gente que viene, toda la gente que viene tiene que saber hacer unas lentejas estofadas, tiene que saber hacerlas. Y si no, no puede empezar a hacer esferificaciones ni cosas de estas que hacemos nosotros. Nos lo dijo. Yo tengo la duda, no lo sé, si eso pasa con todos los cocineros, chefs, tan famosos que hay ahora mismo. No sé si todos serían capaces de hacer unos judiones o unas lentejas estofadas. Pues mira, de esto que me dices de Ferrar me lo creo, porque él era un hombre, además, un conocedor tremendo de las bases de la cocina. Era un hombre que tenía una formación espectacular. Y esa formación es lo que te da el poder luego desarrollar conceptos mucho más modernos, teniendo esa base. Porque si la base de la cocina está en la cocina clásica, en la cocina tradicional, a partir de ahí tú puedes desarrollar otro tipo de cocina. Pero si no conoces esa base, es muy difícil que puedas hacer bien otro tipo de cocina. Entonces yo creo que, vamos, que yo, la experiencia que tengo y con los chefs con los que he trabajado, pues que he trabajado con Arzac, tuve la suerte de trabajar con Arzac, con Antonio Aduriz, con, en fin, con muchísimos grandes chefs, vamos, todos tienen una base muy grande, porque es la única manera de poder desarrollar luego esa cocina que hacen ellos. La base del sofrito. Sí, ¿qué te pasa por la cabeza? Con esto de que estamos hablando de la evolución, de los tiempos, habéis visto tantas cosas. Ahora mismo, ¿qué te pasa a ti por la cabeza cuando alguien, ahora mismo no, porque desgraciadamente tenemos cerrados los restaurantes, pero en estos tiempos, cuando alguien va a comer a tu restaurante y el 80% acaba sacando el teléfono móvil antes de probar un plato y empieza a hacerle fotitos. ¿Qué te pasa a ti por la cabeza? Bueno, la verdad es que ha revolucionado el mundo del marketing, el mundo de las relaciones públicas, en fin, yo creo que ahora mismo, las redes sociales juegan un papel muy importante en todos los aspectos y ámbitos de la vida, y por supuesto en la gastronomía, en la hostelería, pues no queda fuera. O sea, yo creo que hoy en día la gente tiene muchísimo más información que antes sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que hacemos y sobre lo que vamos a hacer. Entonces ahí yo creo que es bueno, esto es bueno para la cocina, para la gastronomía, para el que la gente sepa y conozca mucho más de todo lo que estamos haciendo. Aunque en algún caso habrás pensado por dentro para ti mismo, yo creo que aquel señor ha venido a hacer fotos en el guardia a comer. Lo que sí que es cierto, y esto sí que lo observamos en los restaurantes, es que a veces falta comunicación en las mesas. A veces hay una familia, el padre, la madre, los niños, y hay veces que dices, pero bueno, están todos con el móvil, o sea, que dejen el móvil y que estén a lo que tienen que estar, porque se pierde ese encanto también que tiene el compartir, el socializar en torno a unas buenas viandas. Sí señor, voy a hablar de eso, pero tengo que presentarte antes a nuestra colaboradora, a Katia, que seguro estoy convencido que ella alguna foto a los platos le ha hecho. Hola Katia. Hola. Hola. ¿Qué tal, Cándido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un placer, un placer tenerte aquí, te lo digo de verdad, no es mentira cochina, que soy muy tonta, soy tontísima. Mira, me encanta el cochinillo, el animal. Una persona cochina, pues como comprenderás, a nadie le gusta. Hace que no consume. Así un cochinillo con tan buena pinta como las que servís vosotros, años luce, ¿eh? Es que verás, Cándido, mira, tuve un cerdo vietnamita que se llamaba Sparky de mascota. Se comió un cristal y se me murió. No sabía si enterrarlo o asarlo porque se me quedó patas arriba. Solo me faltaba la bandeja de barro y el horno, pero al final opté por la caja y la tierra. Grande Sparky. Te habría dado mucha pena asarlo, sí. Yo para eso, no te preocupes, que te invito un día, ahora cuando nos permitan volver a comer en restaurante, nos vamos un día y hacemos un homenaje al cochinillo tranquilamente en Cándido. Ay, de verdad. Hombre. Claro, hombre. Yo digo Cándido, en vez de Cándido. Cándido, Cándido. Cándido, sí. Ah, vale, vale, a ver si me estoy confundiendo yo. Por favor, no. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué nos tienes preparado para hoy? A ver. Sí, dejando las penas al lado, que era un buen cochinillo, Cago en la leche. Asparqui, me gustaría aportar unas ideas para el mesón, si me lo permites. ¿Puedo? Bueno, claro que sí, encantado. Ya sabes, como las lentejas, si te gusta, genial, y si no, las dejas, ¿eh? Aquí libre. Sí. Venga, mira, no os habéis planteado, sin dejar la tradición, por supuesto, utilizar platos de alcopar, de estos de aquí, para no gastar tanto en cerámica. Bueno, ya no te digo de alcopar. Si quieres seguir la tradición, de verdad, de la buena, los de Durales, la vajilla de toda la vida, aunque estén en extinción ya. Me estaba acordando ahora de los de Durales. Se han dejado de hacer ahora mismo. Se han dejado de hacer, efectivamente. Hace poco, sí que es verdad, lo leí. Bueno, ¿sabes lo que decía mi abuelo? Que él, cuando partía un cochinillo con el plato y tiraba el plato al suelo, cuando salía de su mano, era de cerámica. Pero cuando rompía contra el suelo, era de oro, porque eso, eso le daba el negocio, ¿no? Y decía, estos platos, cuando van al suelo, se convierten en oro. Pero bueno, buena idea, se recoge lo del alcopar. Yo hago un inciso. Hago un inciso. Yo no sé si has roto alguna vez un plato de Durales, pero el que tenga que barrer un plato de Durales, no veas tú la paliza que es eso, ¿eh? Sí, sí, lo he visto y es que se hacen pequeños trocitos azañicos. Luego, el que lo barre se acuerda de uno, sí. Es un engorro, un engorro. Más sugerencias, a ver. Un engorro, es verdad, ¿eh? Vamos a ver, yo, si quieres ir con los de cerámica, no soy quién para decir nada, ¿eh? Pero una colecta de platos de cerámica que la gente vaya a desechar, se desinfectan bien y ya está, también ahorras. Sí, también es verdad, también es verdad. ¿A que sí? Claro. Es verdad, o mira, o que haya dos posibilidades. Una, seguís con los platos de allí que ponéis vosotros, o que cada... Esta yo creo que te va a gustar, ¿eh? O que cada grupo de clientes traiga su plato de casa. Yo que sé, puede ser el plato de un ser querido que ya no está, y alguien que hace mucho tiempo que no ve si te lo regaló, no sé. A lo que voy con esto, Cándido, es que sea un plato tan personal que antes de que lo tires al suelo, mientras recita los versos, pida un deseo. ¿Qué te parece? Podemos establecer otra tradición. Es la misma, pero añadiendo el deseo. Sí, señor. Bueno, la verdad es que la gente disfruta muchísimo con la experiencia de ver partir el cochinillo con el plato, sobre todo la gente que viene de fuera. No sería mala idea, fíjate, el comentarles, piense un deseo y tire el plato. Sería una forma de incentivar que la gente en su casa partiera cochinillos con el plato. Bueno, no sé yo si nos iba a salir económico el plato en sí, es decir, el menú, pero bueno. A ver qué platos son los que rompemos. ¿Tienes más sugerencias, Catia? Bueno, mira, me quiero despedir de ti. Perdón. Te quiero recitar unos versos como los que tú haces partiendo el cochinillo. Pues yo igual, pero despidiéndome y sin haber roto un plato en la vida, porque es que yo soy como un alma cándida. Entonces te lo voy a recitar. ¿Te parece? A ver si te gusta. Me parece muy bien. Los invitados serranos que en esta sala entran es un maravilloso placer que llena nuestro plató. Y yo te ofrezco sentir en el corazón la risa y alegría. Y te brindo también con ella un poco de mi rebeldía. Así espero que un rato agradable hayas pasado en esta mesa sin mantel y sin cochinillo asado. Toma. Ole, muy bien, muy bonito. Sí, señor. ¿Te lo has aprendido en memoria? No. Ya decía yo, ya decía yo. Gracias, Katia. Nos vemos. Queda pendiente ese cochinillo. Un beso. Por favor. Gracias, Katia. Hasta la próxima. Tengo que hacer una pausa para irme a pool, pero no me resisto a preguntarte cuántos platos se han podido romper en tu restaurante. Porque soy la alegría de la fábrica que os suministré. Un montón. La verdad es que las facturas de vajilla son grandes. También las amortizamos, también las amortizamos. Pero se parten muchos, muchos platos. Se pueden llegar a partir 30 o 40 platos en un día. ¿En un día? En un día. Y le ha dado, no sé, supongo que esto es más de algún turista extranjero, de algún guiri que haya venido por allí que los ve, tiran el plato y dice, pues el mío también, pumba, y la haya tirado él. Eso nos pasaba en las bodas. En las bodas ya la gente un poquito alegre, pues llegaba mi padre a partir los cochinillos con los novios y en alguna boda lo pasábamos mal porque como tirara uno el plato iban 30 platos detrás. Pero vamos, afortunadamente no era muy habitual. Bueno, vamos a aparcar un ratito esos miles de platos que se habrán roto afortunadamente porque son roturas de felicidad en el restaurante Cándido, en el mesón Cándido. Hacemos una pequeñita pausa y nos movemos y enseguida volvemos. Seguimos hablando, ¿vale? Muy bien. Estamos hoy hablando, bueno, poniéndonos la miel en los labios porque hablar de mesón Cándido, hablar de los judiones, con las ganas que tengo yo de comerme unas buenas alubias, unas buenas judías y no se me da en estos días, claro, ahora no es posible. Digo, estamos hablando con Cándido López, con el alma ahora mismo en el siglo XXI de Cándido. Vamos a hablar un poco de eso, del siglo XXI y un mesón que viene de principios del siglo XX. ¿Qué hay por delante en la hostelería para... Vamos a obviar este periodo, luego hablamos de él, Sí. No lo voy a dejar en el tintero, pero ¿qué hay por delante en el siglo XXI para la cocina tradicional castellana? ¿Cómo enfoca Cándido las nuevas generaciones? Bueno, yo creo que la cocina tradicional está de moda ahora mismo. Yo creo que se vuelve, la gente vuelve al terruño, vuelve a lo tradicional, vuelve a los productos de proximidad, a los productos de kilómetro cero, que también es una forma de sostenibilidad de la economía. O sea, si yo le estoy comprando el producto al señor que tiene la huerta o que tiene la granja cerca de mi casa, pues estoy, de alguna manera, ejerciendo un efecto multiplicador de la economía de nuestra tierra, ¿no? Y yo creo que tiene mucho futuro. Y tiene mucho futuro el turismo, tiene mucho futuro la hostelería. Yo creo que además en Castileón pues tenemos una riqueza histórica y cultural impresionante. Segovia es un destino turístico la verdad es que muy sólido con unas raíces muy profundas y bueno, pues en nuestro caso pues tenemos allí el mesón al lado de ese monumento tan emblemático que es el acueducto y ese entorno, ese entorno del acueducto, el mesón, el cochinillo, hace bueno, pues que yo vea el futuro con unas grandes posibilidades, ¿no? Para nuestro sector y para nuestra astronomía. Hablabas del turismo ahora mismo y me parece también muy interesante que nos cuentes tu punto de vista, ¿cómo ha cambiado el cliente, el cliente nacional y el turista? Supongo que cuando tu abuelo pues vería más turista, no sé si norteamericano, no sé si más europeo, menos asiático, ahora mucho asiático, ¿cómo ha cambiado en cuanto a orígenes, a formas, de todo? Incluso nosotros a la hora de comportarnos en un restaurante, ¿cómo hemos evolucionado? Bueno, yo en los años que llevo en la profesión, yo he visto una evolución, He visto, bueno, pues, sobre todo la aparición en los últimos años del turismo oriental, ¿no? Del turismo asiático. Bueno, es un turismo que tiene su peculiaridad, que les encanta nuestra tierra, es un turista que busca, no busca sol y playa, busca turismo cultural, que les encanta Castileón, que les encanta Segovia, que les encanta el cochinillo, que obligatoriamente les tienes que partir el cochinillo con el plato porque ellos quieren vivir experiencias. Me llama mucho la atención no creo que en Japón tomen mucho cochinillo, cuando ven aquí un cochinillo se lo parten y se lo van a comer, no sé cómo reaccionan. Son grandes consumidores de porcino, de cochinillo, de cerdo, son porcinófilos, ¿no?, que decimos. Y yo creo que, vamos, que ellos disfrutan enormemente con nuestra cocina, pero muchísimo. Y, bueno, pues, esto hace que que al final redunden en la riqueza de nuestra tierra, ¿no?, porque al final el turismo lo que hace es un efecto multiplicador de la economía. Esa riqueza que trae el turismo a nuestra comunidad, a Castileón, pues se reparte, pues la repartimos con el carnicero, con el panadero, pero también con el señor que vende seguros o el señor que vende coches, etc. Es decir, que se crea riqueza para toda la comunidad. Y yo ya te digo que seguimos, seguimos en Segovia y en nuestra casa, seguimos teniendo un público nacional, un público de nuestra comunidad muy fiel, un público de familia, de generaciones, y a mí una de las satisfacciones más grandes que me puede dar un cliente es cuando me dice, yo venía aquí porque me traía a mi abuelo, porque me traía a mi padre y porque veníamos toda la familia en navidades y a mí eso me da una satisfacción tremenda, porque esto me dice que seguimos vivos, que seguimos, que ahí siguen viniendo aquellos clientes que venían con mis padres, que venían con mis abuelos, siguen viniendo las familias al mesón. ¿Qué te da más alegría o disgusto el tener que decirle a unos clientes un día, lo siento, estamos completos, no tengo sitio para que coman ustedes hoy? Pues la verdad es que me cuesta y me duele, me cuesta y me duele, pero a veces no queda otro remedio. Te explico lo de la alegría, lógicamente, tener un local completo hoy en día es una satisfacción. La tristeza sería no tener a nadie y que no te llamara nadie, efectivamente, pues, hombre, bien, pero te da a veces mucho reparo, sobre todo cuando es un cliente que ya conoces, que es habitual, pero bueno, siempre intentas buscar la fórmula de, bueno, pues mira, pues vente un poquito más tarde a ver si te consigo una mesa y siempre tienes esos apaños para intentar solucionar el problema. Ha cambiado mucho también la hostelería, ya que estamos hablando de cambios, hablamos del cliente, quiero que hables un poco del sector, de tu sector. ¿Ha cambiado la manera de entender el negocio, la manera de entender al cliente, de tratarlo? Bueno, la verdad es que Castilla y León siempre ha tenido una escuela muy importante de profesionales, ¿no? Y Segovia también, Segovia, fíjate que en Segovia hemos tenido siempre, la primera asociación de sumilleres de Castilla y León se creó en Segovia, como uno de los mejores, ¿eh? Sí, 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 Pernar, Pablo. Pablo Martín, que es el sumiller de nuestra casa, de Nuestra Andecandio, que es el presidente de los sumilleres de Castilla y León, Enar, en fin, un elenco de grandes profesionales tremendos, ¿no? Y, bueno, pues siempre ha habido unos grandes profesionales. Y esos profesionales que se han ido incorporando a lo largo de estos años al sector, ¿han entendido la manera tradicional que había o han venido con nuevas formas? Siempre se tiene que incorporar algo, pero tampoco perder lo que ya hay, ¿no? Es decir, siempre, siempre, con las bases que ya tenemos creadas, intentar crecer, ¿no? Y esto es lo que yo creo que es importante. Y lo que vienen haciendo las nuevas generaciones en este oficio y en esta profesión. Hablemos un poco de la situación que tenemos. No me puedo resistir. Estamos en un momento único, desgraciadamente único. Espero que no volvamos a ver otro, por lo menos, en varias generaciones. Pero es un momento que es muy difícil, muy complicado y que el sector que más lo está pagando es, sin duda, la hostelería. Si te pregunto si te parece injusto, vas a decir que sí, por supuesto. Pero quiero que me des alguna reflexión más. Sí, fíjate que nosotros en 100 años el mesón de Cándido no se había cerrado nunca. Nunca. Y este año ya hemos cerrado dos veces. O sea, la situación es complicada, es difícil para el sector. Yo creo que la hostelería está siendo uno de los grandes damnificados de esta crisis. Estamos siendo uno de los grandes perjudicados. Porque yo, sinceramente, creo que este problema no se soluciona cerrando la hostelería. Entonces, bueno, ahí están los datos. Es decir, hay comunidades en las que no han cerrado la hostelería, como es el caso de Madrid, y tiene una situación y está reduciendo los contagios. Y otras comunidades que llevan mucho tiempo con la hostelería cerrada pues no consiguen reducir los contagios. Es decir, que al final yo entiendo que los establecimientos hosteleros son espacios seguros donde cumplimos, los requisitos higiénicos sanitarios necesarios para mantener la seguridad de nuestros trabajadores y de nuestros clientes. Y, bueno, pues tenemos que pasar lo mejor posible esta situación, que se haga lo que se tenga que hacer, pero, insisto, yo creo que el cierre de la hostelería no es la solución. ¿Por qué se ha metido en el mismo saco a un restaurante y a un local de copas nocturno? Claro, es que... Estamos hablando de cosas muy diferentes. Es que un restaurante en el que tú estás en una mesa a la distancia reglamentaria de metro y medio o de dos metros de otra mesa y estás con tu mujer, con tu hija, con tu hijo, pues es que no tienes ningún tipo de riesgo. Entonces, bueno, insisto, nosotros seguiremos haciendo las cosas bien cuando podamos abrir y seguiremos y los clientes y la gente seguirá viniendo a nuestras casas. y hay que ser optimista y pensar que esto, bueno, pues que va a pasar, que es un periodo de tiempo en el que tiene que pasar y que, bueno, cuando pase, pues volveremos a tener la alegría que teníamos antaño y la gente vendrá a nuestras casas porque, bueno, pues los restaurantes, los bares, las cafeterías, es un lugar de encuentro de la gente y donde nosotros lo que hacemos es vender felicidad y, bueno, pues que la gente disfrute. Va a cambiar algo cuando salgamos, cuando todo esto pase, cuando todo esto termine. Evidentemente, un buen número de hosteleros se van a quedar por el camino, al menos del momento. Ya veremos luego si pueden volver o quieren volver a abrir sus negocios, pero es evidente que hay hosteleros en el mundo de la hostelería que se van a quedar por el camino, como en otros sectores. Pero hablando de la hostelería, ¿en qué va a cambiar esto una vez que salgamos? Tanto en el sector como, te hablo de tu impresión, como en los propios consumidores, en los propios clientes, porque a lo mejor nos cambia también la forma de entender la relación, el ocio, el salir por ahí. ¿Tú crees que va a cambiar algo? ¿O que volveremos, o todo esto se pasará como un mal sueño y volveremos a ser exactamente iguales? Yo creo que lo terrible es lo que has comentado, que va a haber hosteleros que se van a quedar por el camino y que va a haber empresarios que lo van a pasar muy mal. Pero bueno, yo creo que al final saldremos adelante. Y bueno, pues a lo mejor a corto plazo sí que cambian un poco las costumbres, sí que habrá elementos que han aparecido durante esta pandemia que podrán mantenerse, pero al final yo creo que la costumbre de salir a comer, de salir a tomarse un café, de salirse a tomar unas cañas, de salir de... Yo creo que eso se mantendrá. Eso se mantendrá porque el carácter español es el carácter de disfrutar, de socializar, de estar con los seres queridos en torno a una mesa. Y esto yo creo que se mantendrá y esto creo que la gente volverá a estas costumbres que siempre hemos tenido y que, bueno, pues que son un poco el ADN de nuestra cultura. Esperemos que pase pronto. Ya nos queda poquito de este 2020 que desde luego ha sido nefasto y para vosotros también leía cosas muy curiosas aparte de la COVID-19 famosa de los cierres, un robo de un medallón a principio de año, un medallón de mesonero de honor, después han salido unas sepulturas creo que en unas obras del siglo XI, unas cosas muy curiosas. Está siendo un 2020 curioso, ¿qué diría Cándido de este 2020? Sí, empezamos empezamos el año con, o sea, además el día el día 31 de la noche vieja por la noche nos entraron a robar, afortunadamente se llevaron el medallón la copia que teníamos porque el original está bien guardado, pero sí, que empezamos bien el año y después durante la pandemia en el mes de abril, bueno, en el mes de marzo apareció unos trabajos arqueológicos que estaban haciendo en la ampliación que vamos a hacer del mesón de Cándido que estamos estamos ya, tenemos prevista una ampliación del mesón de Cándido, pues en unas cartas arqueológicas que nos pidieron la patrimonio de la Junta de Castellón el Ayuntamiento de Sogovia, pues aparecieron unas sepulturas, concretamente dos, que seguramente que haya más, porque seguramente que sea, lo que nos han dicho es que posiblemente allí hay un enterramiento del siglo XI, pero bueno, la verdad es que fueron sorpresa tras sorpresa, ¿no? Nos faltaba que aparezca algún cartel que indique que aquello ya en el siglo XI era una casa de comida, sería ya... Sí, sí, nosotros les vamos a poner con un casco de romano y una lanza ahí en la puerta para traer al cliente. En una frase, ya por terminar porque se nos acaba el tiempo, ¿qué hubiera dicho Cándido de este 2020 en una frase? Bueno, seguramente que habría sacado algún zascarrillo divertido porque Cándido era de los que a todo le sacaba humor, a todo le sacaba un chiste y a todo le hacía una gracia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me acuerdo por ejemplo cuando Perico Delgado ganó el Tour de Francia, él se inventó un plato que era criadillas de Perico en salsa de maillot amarillo, eran las criadillas de toro con una salsa hecha con azafrán y él hizo un plato en homenaje a Perico siempre con ese sentido del humor y esa gracia, ¿no? Y seguramente que hubiera hecho algo divertido y algo que nos hubiera levantado un poco el ánimo en torno a esta pandemia que estamos pasando. Sé que es difícil y que a veces se ve todo muy negro pero en las situaciones, en las persituaciones siempre hay una luz que nos permite buscar algo positivo. Cándido, un millón de gracias va a ser verdad que repartís felicidad de los hosteleros incluso fuera de vuestros establecimientos porque es un rato agradabilísimo para pasarlo aquí contigo. Igualmente, Miguel, un placer. Muchas gracias. Señoras, señores, nosotros nos vamos por hoy pero el viernes prometemos que de nuevo estamos aquí en la sala con nuevos personajes. Visítenos, por favor. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.